en la casa de él aquí estoy yo de mi tostero en estos momentos va a ser de sus maniobras protección civil para subirlo a la unidad está grande los dientones que tiene el hijo de chile está grande ¿quién lo quiere para los chicharrones para el padre? está bueno para los chicharrones chavalos aquí está la gente de protección civil agarrando el cocorilo está bueno para los chicharrones mira hola chiquito ¿como ha estado? ya está preparado ahora ¿como? pasé en macate mira ya no me tiene miedo está muy bien mira paraкладa vamos ¡Gracias!